¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Aquí estamos en San Luis Capital, en Terrazas del Portezuelo, porque hoy viernes se va a poner en marcha oficialmente el Campeonato Argentino Junior y Juveniles. Una vez más, San Luis se convierte en la capital del ciclismo nacional, como ustedes pueden observar, mucho viento, algo característico para la ciudad capital de San Luis. Aquí estamos, hoy viernes, la crono, que va a arrancar en un ratito, y a través de tiempo de descuento vas a tener todas las imágenes, todo lo que suceda en esta primera jornada, como también las vamos a tener, por supuesto, viernes, sábado y domingo, todo lo que suceda en este Campeonato Argentino Juvenil y Juniors San Luis 2018. ¡Gracias! 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 Bueno, Gaby, estamos a minutos, otra vez San Luis, con un campeonato argentino, rutas maravillosas, y un día con un poquito de viento, pero igual, bien. Sí, sin duda, si no hubiera un poco de viento, no sería San Luis, ¿no? Lo tiene acostumbrado, pero siempre esa calidez del clima que lo hace muy, muy, muy agradable para todos, y bueno, yo creo que con un excelente nivel de convocatoria, no vi el número final, pero estamos en uno de los números récord casi de participantes, con 25 asociaciones de diferentes partes del país, y bueno, con las expectativas de un campeonato en la previa de los Juegos Olímpicos. Además, tú, ¿no? Creo que tiene un condimento especial para todos los chicos de estas categorías, y bueno, como vos dijiste, vuelve el ciclismo grande a San Luis, con los jóvenes talentos, que es una forma de incentivar las bases, y eso es muy importante, ¿no? Decías recién los Juegos de la Juventud, ¿se va a mirar algún chico de acá? Sin duda están los técnicos acá, está Capella, va a venir Gonzalo García, está Gerardo Crisafulli, que van a mirar chico para los campeonatos panamericanos, campeonatos del mundo, y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Así que las puertas están abiertas para todos los que compiten acá, como siempre, y bueno, creo que estamos ante uno de los campeonatos, como nos tiene acostumbrado San Luis, con una organización realmente impecable. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa? En esta carrera ¿no? Sí. la verdad que si. estuvo muy lindo. el clima nos favoreció mucho ya que digo en un lugar donde hace bastante frío y aquellos Así que nada estuvo muy lindo. ¿te sentiste cómoda? change. la verdad que sí. la verdad que sí. el circuito ¿como lo viste? es un circuito muy lindo creo que está muy bueno tiene un desnivel muy lindo y destaca la Vista contextos de san Luis creo. muchos decían y hablaban de ese desnivel esa subida complicada dura fue así? Sí, la verdad que es un poco así, siempre vemos a San Luis como una provincia donde tiene muchas montañas y la verdad que es así Bueno, ¿ahora qué viene para vos? ¿El domingo? Sí, la verdad que estamos pensando en el domingo, ya tenemos una victoria, así que creo que lo importante es disfrutar Así que vamos a disfrutar lo que es San Luis y la carrera el domingo ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia y a todos Gracias a él No, gracias a ustedes Bueno, Juana, lindo triunfo, ¿no? La verdad que sí, muy contento ¿Viniste a buscar esto? Sí, hacía mucho que lo veníamos preparando y veníamos a full Ahora es difícil preparar una crono, ¿no? Solo, individual, solito Y en un circuito como este, ¿difícil me dijeron por la subida? Sí, es difícil prepararlo, te lleva tiempo, no es de un día para el otro, así que bueno, hacía mucho que lo veníamos preparando y gracias a Dios se nos dio Bueno, contame el tema de la subida, el desnivel, la bajada también que era muy linda, pero la subida muy difícil Y sí, más la subida con el viento estaba difícil, así que ya estoy acostumbrado al viento, así que bueno, gracias a Dios se nos dio muy bien la carrera ¿Te gusta el viento o no? Sí, sí, lo que me gusta O sea, ¿te sentiste cómodo? Sí, sí, iba muy cómodo Bueno, ahora, mañana corres, ¿no? El sábado El domingo El domingo corres Bien, ¿y cómo te preparás para ir? ¿En qué pensás? Y también tenemos el objetivo ahí también Está cerca, te sentís muy confiado, ¿venís con todo? Sí, sí, este año sí venimos con todo Bueno, ¿venís con la asociación, con tu gente, tu familia? Y venimos con toda mi familia nomás Gracias Juan, ¿eh? Muchísimas gracias Es un sueño cumplido que acabo de lograr Y bueno, una prueba muy dura, donde dejamos todo como siempre Y bueno, se nos dio esta vez Ahora, ¿qué significa eso? Lo vengo buscando de hace tiempo, ¿cómo? Y la contra el globo fue una prueba que siempre me gustó desde que arranqué el ciclismo Mi objetivo siempre había sido poder llevarme esta medalla Pero bueno, no se me había dado y bueno, hoy fue el día Bueno, ¿duro? Sí, el circuito, la verdad que el viento estaba muy duro La subida también Así que nos sacrificamos bastante Para todos los corredores fue muy duro y bueno, por suerte no pudimos llevar la victoria Bueno, ¿y ahora para el domingo? Y sí, ahora despejar la mente nuevamente Mañana relajarse y el domingo tenemos otra prueba fundamental Y vamos a ver si podemos llevar otra medalla para la asociación juninense Bueno, ahí toda la gente, ahí tu familia, todos ahí Sí, la familia, muchos me han venido a ver desde mi ciudad, mis tíos Que no es común Y la verdad que estoy sumamente agradecido porque este mérito no solamente es mío Sino de toda la familia mía que me acompaña y está atrás mío Para ayudarme en todo lo que necesite Gracias, Juan Muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.